podcast en claves de humor sobre todo lo que mola infancia años 80 gustancia cine televisión videojuegos cultura friki misterios de la vida y muchas cosas más estilo inconfundible y risas garantizadas ¿que no? escúchenos risas muchas risas te esperamos en los podcast de Frank y Quique no te lo puedes perder frankyquique.blogspot.com punto es recuerda frankyquique.blogspot.com punto es bienvenidos al podcast de Frank y Quique que temazo hostia que temazo vamos señores vamos allá vamos al lío vamos allá que estamos con la energía por las nubes que estamos que lo tiramos que lo tiramos que subidón de tema muy buenas noches a todos nuestros amigos oyentes de toda España e incluso de fuera de España de Sudamérica nos escuchan en el mundo entero gracias a la onda de internet empezamos con fuerza con este temazo de los piratas del Caribe en una clara vulneración de los derechos de propiedad intelectual que nos suda la polla Quique por supuesto si están los abogados de Disney por ahí que sepan que nos cagamos en la puta de su madre bueno escúchame Quique ¿por qué? tú te estarás preguntando ¿por qué en un podcast? porque ya sabemos el tema directamente porque si la han descargado es profeso para ello ad hoc pues claro ¿qué tiene que ver? hoy vamos a hablar señores de ligar ¿cómo ligar? ¿cómo reconstruir tu vida después de que te dejan ahí en la miseria más profunda en la mierda revolcándote en tu desgracia? pues chaval o chavala te toca rehacer tu vida te toca levantarte volver a ser un campeón ¿cómo coño se liga? ¿cómo se liga Fran? hoy vamos a descubrir claro porque la gente quiere mojar el churro en definitivas cuentas evidentemente exactamente o que le rellenen su gloriosa cavidad claro tú lo que te refería es que esta es una justa segunda parte del podcast número 14 creo que ha tenido también un huevo de descargas tío que yo puedo ver las que se descargan de las dos fuentes que tenemos que era ¿cómo superar una ruptura cuánto antes? e inicio de desastre inminente que al final quedó más desastre que de cómo superar una ruptura pero era tan gracioso que quedó así ¿no? así se quedó pues señores hoy tenemos la conclusión lógica tenemos la segunda parte que es cómo ligar es decir bueno esto cómo levanto el vuelo y vuelvo otra vez a ser un campeón o una campeona claro cómo ligamos porque la gente en el fondo quiere ligar es que más es que menos quiere ligar tú la gente que lo que quiere la gente quiere billetes 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 y ligar claro ¿para qué quieren los billetes? para ligar para ligar y ya está y ¿para qué quiere la comida? para estar bien alimentado ¿para qué? para estar atractivo ¿para qué? para ligar para ligar si todo conduce a lo mismo a ver la gente ¿por qué va a la discoteca? para ligar no yo es que voy a escuchar música no es mentira la mierda la mierda para tu boca todo se reduce a lo mismo pues señores vamos a dejarnos de prolegómeno vamos a dejar de perder el tiempo y vayamos todos al grano vamos a hablar el mismo puto idioma bueno no pero vamos a hacer un pequeño prolegómeno aquí señores porque quiero hacer una gran sucesión de agradecimientos a un montón de amigos por ejemplo uno que se acaba de agregar cuando estamos antes de grabar este podcast que lo he visto un tal Carlos Garrido que no lo conozco pero lo saludo bienvenido Carlos y Manol Rubio bien y Manol este es alumno mío y Manol que grande eres tu alumno Rafa que me escribe mensajes privados al whatsapp que quiere quedar conmigo con nosotros tomando una cerveza y con el chiquillo nos hemos quedado ya quedaremos con él no tenemos tiempo pero sin duda lo haremos Pedro 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 Tamaral otro alumno mío otro abrazo Pedro otro abrazo luego otro también un tal Francisco Piña que se agregó a la página y no lo conozco no sé quién es pero bienvenido Francisco bien ¿qué más? Lucía Minondo también otra chica que está ahí apuntada muy bien Lucía haces bien tiene buen gusto otro chaval muy simpático La Pena se pone de segundo apellido La Pena bueno a nosotros no nos la da desde luego y luego Mario Clipa otro también que está ahí apuntado y también finalmente a nuestro amigo Rafa Ramos el hermano de Pedro vale de toda la vida Rafa coño un abrazo tío que nos anima de gordo y luego también Rocío Canto a Rocío Cano Rocío Cano que fue la que me nos dijo que en los podcast tenemos que hablar de temas sentimentales y todo este rollo que es lo que vende porque ella se autorigió en directora de contenido del programa ah sí 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 coño es verdad ya me acuerdo Rocío sí sí guapísima morenaza ya me acuerdo y entonces bueno pues pues este podcast le va a molar porque es que este está totalmente hecho sobre todo para nuestras seguidoras femeninas que les va a gustar el tema aquí el rollo romántico claro en realidad yo lo quiero decir que porque coño hemos abierto el programa con la música de Piratas del Caribe pues muy sencillo porque no lo entiendo si eres capaz de dar una explicación convincente te la chupo en directo pues muy sencillo me he estado comiendo la olla esta tarde digo a ver qué coño pongo de careta musical y aparte de que me gusta mucho el tema de los Piratas del Caribe es que me he dado cuenta que ligar a Migrogó es ligar es todo una aventura porque es que supone hasta que lo consigues es una aventura es más disfrutan más mientras lo consigues cuando lo consigues pierde totalmente el atractivo una vez que has conseguido la presa bueno y lo de los Piratas ¿por qué tío? porque para ligar a Migrogó hay que ser un poco pirata coño tío me has convencido te la voy a chupar en directo muchas gracias muchas gracias bueno y después de esta mamada improvisada vamos con el programa bueno vamos a ver la gente quiere ligar entonces yo me gustaría antes de me gustaría decir dos cosas de previo o sea finalmente nuestros previos duran más que los propios contenidos pero bueno es como ligar muchas veces se pasa uno más tiempo ligando que consumando la presa claro y dentro de la consumación están muy bien los problemas algo menos más que el coito en sí pero bueno eso será el final del programa eso es otro tema no nos vamos a desviar a mí me gustaría decir dos cosas primero a mí me gustaría que me echara un poco más de Monster evidentemente nosotros somos que bueno está el Monster por cierto claro estamos aquí son las tantas de la mañana estamos aquí grabando pero bueno esto lo hacemos por vosotros pasándole aquí de puta madre chavales que estamos aquí con un buen rollazo que espero que se transmita de alguna forma ahí en casa porque estamos aquí muy a gusto tío estamos más a gusto que un arbusto claro amigo os voy a explicar lo siguiente lo primero es que nosotros somos hombres y que evidentemente la perspectiva que tenemos de ligar es de hombre no te jode claro coño lo raro sería entonces yo aunque vamos a hablar desde el punto de vista de la perspectiva de hombre las mujeres también se lo pueden aplicar porque pienso que muchas cosas de las que vamos a hablar es para los hombres ahora yo digo yo pienso que sirve igual ¿vale? muchos de los casos quizá haya algo que haya que tener en cuenta la psicología femenina porque quieras que no por mucho que nos pongamos por mucho historia progre de mierda los hombres y las mujeres siguen siendo distintas ¿vale? sí progre de mierda lo he dicho está claro pero sin embargo en temas sentimentales lo dije en el otro podcast en realidad los hombres y las mujeres no somos tan distintos lo que sí es verdad que claro que no sentimentalmente somos bastante parecidos por cosas sociales de hecho si sois tíos os vais a reír con este programa porque os vais a sentir identificados y si sois mujeres os vais a reír de los patéticos que somos los tíos a la hora de ligar porque de eso hay mucho en este programa vamos a intentar dar unas pautas ¿vale? vamos a intentar hacer de esto algo educativo porque hay gente que nos dice oye que me río mucho con vuestro programa y tal pero oye que sois patéticos no aprendo nada no me sirve de nada útil sin embargo hoy vamos a demostrar que tenemos una gran vertiente didáctica para que aprendáis algo útil es decir que haya un antes y un después en vuestra vida después de escuchar este programa de hoy claro amigo mira a mí me gustaría como segundo prolegómeno y ya entramos en materia ¿vale? y es una cosa que bueno hay que decir que nosotros tenemos 35 años que Quique se casa la semana que viene y quería hacer yo este podcast bueno antes de que se casara porque quedará un poco feo y tal y Aurora por Dios la chiquilla que es más noble y más buena gente clama no se merece que grabemos aquí de liga los colegones vamos a hablar de ligas tío y tú estando casado ¿vale? por una cuestión de respeto no pero no pasa nada porque aunque esto lo grabáramos estando yo ya casado yo hoy al igual que voy a hacer hoy voy a dar testimonio de cómo conseguí ligarme a la tía con la que me caso dentro de unos días claro la mujer de su vida ahí estaba o sea que algo algo habré hecho bien el tío la que lió el cabrón el Quique contando un montón de historias hasta que se la digo calla 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 que no lo desvele antes de tiempo que luego lo voy a contar luego voy a contar cómo conseguí ligarme a la mujer de mi sueño y cómo voy a casarme con ella dentro de seis días amigos la edad que tenemos y nosotros tenemos amigos oyentes mucho más jóvenes pues claro sobre todo los alumnos del instituto que están más salidos que el pico una plancha y que quieren ligar a toda costa solo piensan en mojar el churro nosotros pensamos en eso pero pensamos también en que hacer obligaciones es tan fatal pobrecillos desde luego angelicos desde aquí un saludo y un abrazo a todos mis alumnos y mis alumnas pobrecillas son víctimas del deseo viven muy mal solamente piensan en aparearse y en copular como animales claro tío solo piensan en eyacular vale pues claro tío pero es que es un problema porque no me atienden o sea me veo realmente contra la pared porque no me atienden y es porque su cerebro no pueden apartar su cerebro de la copula estoy explicando ahí estoy explicando la segunda guerra mundial que este año no te lo pierdas Frank este año he tenido que dar historia en cuartos de la ESO tío con los putos recortes en la educación vaya mierda o sea yo que soy de inglés he tenido que dar historia también para rellenar mi horario amigo es que desde luego en fin una mierda como mi cuello de gorda tío para el ministro de educación y para toda su puta toda su calaña bueno a lo que íbamos desde aquí mandamos a tomar por culo al ministro de educación y ahora quiero decir una cosa y apuntarlo bien vale y como dicen tus alumnos dice yo escucho los pocas de Fran y Quique y voy tomando notas de los consejos claro eso es lo que tenéis que hacer chavales chavales eso es lo que tenéis que hacer aprender todo porque vamos somos dos pájaros viejos ya con muchos tiros pegados y más sabe el diablo por viejo que por diablo así que aprende de nosotros de lo que me acuerdo voy a decir lo que es distinto para los hombres y para las mujeres intentaremos hacer un apartado con respecto a los esto es sobre todo aplicado a los hombres porque siempre hay un refrán que dice que el hombre propone y la mujer dispone por mucho que la mujer intente ser moderna y de vez en cuando se puede aligar que la tía te da el toque como diciendo que pasa maricona entrame ya que lo vas a conseguir gilipollas claro claro de vez en cuando ocurre eso vale que es la hostia pero que sobre todo como los tíos tienen que tomar la iniciativa hay que decir que normalmente ocurre poco hay que currárselo bastante claro ocurre muy poco hay indicios de que has triunfado como cuando por ejemplo ves que la tía se desabrocha sujetador y dices coño esto es un indicio inequívoco pero claro desafortunadamente no suele ocurrir claro hombre es muy complicado pero te estamos hablando de ligar y que tú tomes la parte activa en conseguir a alguien en conquistar a alguien entonces yo quisiera decir frente a muchos libros que existen de como ligar trucos para ligar no se que su puta madre ligar efectivamente que no que no existe amigo la ciencia de la seducción mentira todo mentira bueno no no existe no existe una regla matemática eso es lo primero que no es regla matemática y segundo y el que te diga que existe miente yo ahora tengo 35 años y bueno yo tampoco yo nunca he sido un gran ligón de estos que te cagas ¿no? lo que si es cierto que con el tiempo ¿cómo que no tío? ¿cómo que no? el otro día busqué en el diccionario la definición de ligón y aparecía tu foto no no hombre salvo aquella salvo aquella top model esta famosa estadounidense y la brasileña no he vuelto a desde entonces nada lo que si es cierto es que he conseguido de pura cierta técnica por lo siguiente bueno no perdón quiero empezar por lo que iba diciendo coño me se me va a la olla vamos por lo primero lo primero es que ligar amigo es la cultura del fracaso es decir y eso porque no hay una técnica infalible para ligar porque de vez en cuando me comentan a algunos chavalotes hostia me quiero ligar esta dime un truco para no fallar y es que en realidad ligar es la ciencia del fracaso es decir cuando demos las pautas para hombre hay que dar unas pautas para intentar ligar y conseguir resultados pero muchas de las veces te vas a estrellar y punto porque es así porque hay tías que no están receptivas que tienen novio y no le interesa meter la pata por miles de razones entonces hay que pasar otra cosa y punto y no pasa nada claro claro es que hay mucha peña que piensa de una manera trágica y totalmente trágica y cómica y si me dicen y si me dicen que no pues nada y si fracaso y si se ríe de mi ese es el miedo atroz que tenemos de chicos de que se rían de ti claro si me vienen el típico amigo capullo jaja lo ha dicho que no se ha comido una mierda pues mira porque sepa una cosa hay que pensar lo siguiente dice bueno pues he tenido los santos cojones de echarle huevo e intentarlo claro claro vale porque si no te puedes quedar como muchas veces y a mi me ha pasado en alguna ocasión que he tenido una cosa que le he tenido huevo y me arrepiento un montón de veces tío de no haberle aprovechado y decir coño hace 10 años me cago la puta que lo tuve a huevo a lo mejor me hubiera comido una mierda pero lo hubiera intentado o a lo mejor no claro de hecho yo aprovecho desde aquí para deciros una cosa amiguitos y amiguitas nunca os arrepintáis de lo que habéis hecho en la vida nunca os arrepintáis de lo que habéis hecho en la vida pero si deberíais arrepentiros de lo que no habéis hecho porque lo que no has hecho ya no vas a poder hacerlo ¿entiendes? pero lo que habéis hecho pa'lante coño pa'lante como los de Alicante tanto si habéis triunfado como si habéis fracasado en cualquier caso nunca se fracasa siempre es un pequeño avance ¿te gusta el tema de la cultura del fracaso? me ha encantado tío es que es fundamental he comprendido perfectamente tu idea perder el miedo a oye si me dice que no y si me dice que no y si me rechaza coño vamos a ver tío como decía mi padre el suspenso hay que sudarlo coño el cero en el examen ya lo tiene ahora presentate y demuestra que puedes sacar más de un cero el cero ya lo tienes efectivamente y además esto es lo mismo chavales aparte de digamos sumar puntos de experiencia estarán más cerca de conseguir el objetivo claro claro hay que perder el miedo al ridículo cosa que Frank y yo hace muchos años que lo perdimos de hecho si estamos aquí ahora mismo dos tíos como dos carretas ya de grande aquí delante de un micrófono cutre aquí hablando y agravando esto es porque no tenemos miedo al ridículo porque nos suda los cojones de lo que piensen los demás nos suda la polla a todo vale bueno pues hombre todo todo no el que dirán si no nos da igual no nos gusta que la gente sufra no nos gusta el fin del mundo no nos gusta la crisis en fin esas cosas no nos molan pero bueno tío vamos a lo que vamos bueno entonces dicho lo cual vale a la mierda con el que dirán y ahora me gustaría lo siguiente sobre los libros hay muy buenos consejos pero tened en cuenta que no hay técnicas infalibles para no fracasar tendrás que fracasar y luego también hay que fracasar de hecho es una parte del éxito el fracaso es una parte previa al éxito y hay una cosa muy importante señores me gustaría decir lo siguiente dice bueno y porque tengo que aprender a ligar lo primero es que tú quieras ligar si pasas del tema y estás bien con tu consola y eso pues bien pero dice yo quiero ligar muy bien que es lo que ocurre que es lo primero que tengo que hacer hay dos tipos de chavales o de tías hay gente que por lo que sea es carismática vale y o tíos que a lo mejor son guapos están petados el tío tiene millones futbolistas imagínate un tío como David Beckham hombre eso suele ayudar la verdad que por supuesto ser David Beckham ayuda bastante por supuesto que ayuda porque eres guapo guapo joven rico y con dinero que más quieres tío y seguro tienes un pollón seguro que por la rodilla tienes la polla por la rodilla ya en su afán de dejarnos un día al resto de la humanidad eso ya ayuda eso ayuda pero claro que pasa si yo no soy David Beckham para el 99,9% de la población mundial que esté escuchando este podcast a excepción de David Beckham para eso hemos hecho este podcast claro que es lo primero que yo tengo que hacer bueno hay una serie de técnicas ¿no? una serie de de recursos didácticos claro es que me gustaría empezar de lo general a lo especial ¿no? vale claro si no es David Beckham necesitas desarrollar ciertas técnicas y antes de entrar en algunas técnicas me gustaría claro antes de empezar las técnicas me gustaría que tuvieras en cuenta una cosa y además lo dice Emilio Duro hay tíos carismáticos que por lo que sea ligan entonces fijaros o tías carismáticas y tías claro que ligan entonces fijaros lo que hacen las que ligan porque claro esto es una técnica de coaching o una de las reglas máximas del coaching que ya se aplica tanto a la empresa o a una empresa cualquiera ya sea en la consecución de objetivos económicos como ligar o conquistar a una tía la consecución de yacer con una tía en el lecho ¿no? de que tu pareja consienta en el ayuntamiento ¿no? el ayuntamiento o copula claro la coniuntio membrorum que sería el latín que bueno tío coniuntio membrorum se llama coniuntio la coniuntio membrorum membrorum quiere decir la conjunción del miembro que sería lo que distinguiría la agresión sexual de la violación ¿vale? que sería un tipo agravado en el código penal que detalle erudito nos acaba acabas de traernos aquí hablamos de muchas gilipolleces pero nosotros sabemos cosas del carajo tío del carajo chaval y debido a todo lo que sabemos es la explicación de los chalets que tenemos en la costa los yates y los coches de alta cama dicho lo cual efectivamente dicho lo cual me gustaría seguir con lo que estaba hablando de que tú te tienes que fiar lo que hacen los tíos que ligan o las tías por ejemplo hay que aprender los tíos que ligan por ejemplo tienen una cierta seguridad en sí mismos y desprenden un cierto halo que tú de algún modo tienes que copiar ¿por qué? ah la regla del coaching y de la empresa y de todo si sigues haciendo lo mismo tendrás los mismos resultados es decir si tú llevas un tiempo comiéndote un mojón sistemáticamente detrás de otro como no hagas algo para cambiarlo tendrás que hacer algo distinto porque si no te vas a seguir comiendo la misma mierda la misma mierda lógicamente si el plan A falla empieza a pensar en el plan B coño y luego también de hecho aprovecho para recomendar desde aquí que no os limita ya tener el plan A y el plan B hay que tener el plan Z incluso yo por lo menos lo que he hecho siempre luego también tendría como dice un amigo mío hay que ir tirando redes o sea tú tiras redes como Spiderman tú ves tirando redes que alguna cae eso es perfecto no te centres en un solo objetivo eso es un consejo que aprovecho para ir adelantando no os centréis en un único objetivo amigo claro vamos a avanzar el truco esto sería el tema de intenta conseguir varios objetivos que es poco ético pero efectivo es poco ético sin duda de hecho todo este podcast creo que va a salir bastante poco ético pero a la mierda con la ética bueno la cuestión es que eso que tú tienes que cambiar tu modus operandi para conseguir resultados porque si no vas a seguir exactamente igual entonces fíjate tú que los tíos que más o menos ligan pues tienen un cierto dominio del espacio se sitúan de forma despreocupada en los sitios la forma de moverse no sé son cosillas ¿no? entonces hay como tres tipos de tíos sería el que no liga ¿vale? que sería un no sé un macho omega que estaría al final del rebaño luego estarían los machos beta que bueno más o menos consiguen sus cosillas macho omega no había escuchado eso nunca bueno sería lo último ¿no? el macho alfa sí en un momento dado porque se la consigue ligar por aburrimiento cansancio o derrotismo ya de la tía típico cansino histórico y luego estaría el macho alfa ¿vale? que resulta más atractivo entonces lo que pasa con ser macho beta y es desgraciosillo lo cual yo he solido hacerlo durante mi tiempo o sea que yo yo no soy aquí ahora el hijo del buda cojones que yo paso por muchas fases hay veces que estás mejor de ánimo otras de menos y hay veces que hay días que te verán como la hostia y otro te verá como un capullo es que también depende de la racha es que hay racha hay racha porque hay rachas en las que yo me he salido tío pero me he salido hay rachas que son la hostia y luego tienes otra racha que no te comes nada claro y el macho beta lo que pasa es que bueno te utilizan un tiempo como relación de transición o lo que sea y luego pasan a otro también es verdad bueno hay que decir yo por lo menos a título personal me gustaría decir que Fran por supuesto me aventaja en este podcast sabe muchísimo más que yo ha ligado infinitamente más que yo pero porque yo no realmente yo no encajo mucho en este podcast ¿por qué? porque hombre estoy gustosamente estoy aquí y puedo aportar algo pero realmente yo siempre he sido el típico que me he embarcado en relaciones duraderas y largas que luego hayan acabado bien o mal yo también lo he intentado cojones pero no me ha salido claro claro pero tú siempre has sido más de no sé tío de comprometerte menos y tal entonces tú has desarrollado ciertas habilidades de las que yo carezco pero bueno yo siempre he sido el típico capullo de relaciones largas yo me he comido muchos mojones pero gordos gordos fracaso absoluto un fracaso absoluto un fracaso absoluto joder no me diría Gakoto Matamoro bueno pues a pesar de eso eso refrenda un poco lo que hemos dicho que el fracaso es parte del triunfo para triunfar primero has de fracasar claro ahí está un paso más cerca y vas practicando será como en el rol adquirir puntos de experiencia claro 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 bueno pues dicho eso podríamos pasar ya si te parece bien vamos a ir fijando aunque luego vayamos rescatando puntos anteriores si si sin problema yo antes es que las técnicas es lo que más le interesa a la gente que quiere escuchar este podcast realmente si no hay técnicas yo creo tío si me permite por favor si no te importa habría que hablar de la siguiente vez que opinas por ejemplo por favor están los objetivos vale si es decir lo primero antes porque claro antes de ligar con una tía en concreto tienes que saber a por qué tía vas claro claro entonces yo lo que diría es que muchas veces nos encelamos con una tía que es lo que he dicho antes claro que hay que buscar múltiples objetivos quizá no estamos muchas veces nos cerramos nosotros la puerta al éxito porque nos emperramos que eso suele pasar mucho claro claro nos emperramos en lo que no puede ser quiero esto o sea quiero a esta tía quiero a esta tía quiero a esta tía y te cierras y pum pum te ciegas tú solo y estás aplicando la ley de la atracción por cierto remito a todo el mundo a que se descargue y se escuche compulsivamente el posca de la ley de la atracción y del secreto vale que también os dará pistas de cómo conseguir lo que queréis pero muchas veces un error que cometemos es que te ciegas te cierras en banda tú solo tío con una sola chavala o con un solo chaval y quiero a este tío quiero a este tío o quiero a esta tía solamente en una y pensando y obcecado y a lo mejor es que eres gilipollas y no has sabido apuntar bien a lo mejor deberías ir buscando otra cosa o varias cosas vale entonces nunca se sabe que es lo mejor eso es el tiempo el que lo demuestra claro a mi me gustaría por ejemplo el hecho de que una tía tenga un novio no es motivo decisivo de contraste por ejemplo a veces incluso si te dice que muchas veces una tía te puede decir ligando que tiene novio y a lo mejor es mentira te está poniendo a prueba para tu reacción y además las chavalas siempre son estas con alguien yo personalmente siempre hay algo orbitando ahí de alguna forma pululando pululando yo hombre desde mi punto de vista personal no le recomiendo a nadie que tire las redes o sea donde hay gallos en el gallinero donde hay más gallos picoteando efectivamente al final crearás karma y saldrás escaldado no merece la pena mal rollo pero bueno incluso hay tías que también que no tienen novio y por lo que sea tú no les mola y ya está pues no pasa nada te retiras y hay muchos objetivos hay cientos de miles de tías pasa que a veces te emperras con una es que es la mujer de mi vida pero gilipollas la mujer de tu vida eso podrás decirlo el día antes de tu muerte al revés terminar a punto de morir te podrás decir la mujer o el hombre de mi vida fue cuando te ve a ligar con otra mejores que ella le entrarán ganas de estar contigo ya lo veréis por supuesto es que son así dar celos esa es la técnica fundamental dar celos no fallas un momento no se trata de dar celos voluntariamente se trata de que tú voluntariamente te despreocupes de ella pero no fingiendo indiferencia sino de verdad y que hablando con otra la otra por sí misma es decir pero por qué esto tiene relación con lo que voy a decir posteriormente y vamos a empezar a decir uno de los trucos aunque quiero decir más cosas previas a ligar sí pero bueno volveremos volveremos sobre la marcha a los puntos anteriores de nuestro guión ya sabéis que siempre nos hacemos un pequeño guióncillo una pequeña chuleta tenemos aquí muchas cosas apuntadas y poco a poco iremos volviendo sobre ellas estaríamos hablando aquí de la teoría de la escasez que esto es fundamental explícanos en qué consiste la teoría de la escasez Frank es muy fácil esto es como la teoría de la escasez como dice ya suena a derrota ya la teoría de la escasez la teoría de la escasez es muy fácil sin embargo la teoría de la abundancia suena mejor una vez que tú empiezas a ligar una vez que tú empiezas a ligar con una chica por ejemplo si estás emperrado con una el fallo que comete es que siempre estás pendiente de ella te puedes convertir en un pagafanta le dices que yo te acompaño es lo peor tío es lo más triste entonces ¿qué estás mostrando? pues que eres un tío que estás totalmente disponible para ella ¿vale? y entonces está de tiempo completo entonces le crea a ella una sensación de aburrimiento sí totalmente comprobado totalmente comprobado si pasa de ti y te ve que estás con otras tías o si quedas con ella puntualmente y secretamente te gusta y todavía no se ha descubierto el pastelón y está la cosa en el aire claro que ella no tiene duda pues si tú quedas con ella te la quieres ligar y cuando quedes te tome la Coca-Cola dice y la cosa va bien y dice oye me tengo que ir ah sí ¿a dónde? es que tengo que hacer cosas pero lo mejor es que sea verdad pero aunque no sea verdad te tienes que quitar de en medio porque así la dejas con ganas de más claro porque si no esto es como la película de Will Smith la película esa de Hitch que es sí lo dice el tío ¿no? experto en ligue claro ¿sabe este truco? sí, sí, sí totalmente lo utiliza le paga una copa a la tía está con ella ahí un rato y cuando ya le está tendiendo ahí el gancho ya está la chavala enganchadísima ahí la tiene camela se levanta y se pira se levanta y se va bueno ahí me voy y la otra ya se queda ahí claro dice porque la reacción que crea en la psicología femenina y supongo que la masculina es coño pero si lo tenía huevos ¿qué pasa? que no le gusto una mierda pues yo este tío le gusto yo por mis cojones por mis huevos y volverá por más sí, sí, es verdad la verdad es que aquí hay que criticar un poquillo bueno no es una crítica es un hecho las mujeres para eso son un poquillo más cabronas y más listas hombre cuando saben que te tienen comiendo la palma de la mano te putean pero muchísimo pero bueno hay que aprender a asumirlo esas son las reglas del juego si no queréis no juguéis pero eso es lo que hay bueno pues yo me gustaría empezar por una técnica y luego yo voy a volver bueno tú ves diciendo técnica de ligar y yo voy volviendo a los previos a ligar porque es que no importa correcto si es que realmente todo el proceso de ligar se sobrepone porque bueno si hubiera un camino si hubiera una progresión de una etapa a otra sería fácil ir siguiendo los pasos por eso lo ideal es que vayamos viendo técnicas y que tú nos vayas ilustrando con tu sabiduría comentarios bueno pero es que hay cosas que no son trucos para ligar que es importante Quique gustaría decirte uno de dos todo va a ir saliendo sobre la marcha venga empiezo yo con una de las técnicas para ligar que recomendamos aquí a nuestros amigos y amigas la primera por supuesto todo un poco en clave de humor la primera es la sencilla técnica especialmente recomendada para gente muy cortada para gente que le da mucho corte o para gente muy perra para gente muy vaga que es la técnica de directamente no hacer nada es decir si a ti te gusta mucho un chaval o una chavada no hagas nada por captar su atención entonces el resultado más evidente evidentemente el resultado más evidente y más inmediato es que te ignorarán totalmente pero claro esto viene muy bien para salvaguardar la dignidad esto está especialmente recomendado para gente que tiene una baja una baja autoestima y puede aferrarse a la siguiente excusa a ver pues realmente no he hecho nada no he conseguido nada pero por lo menos he conservado totalmente mi dignidad es decir es como si dices no si no es que yo no quiera ligar es que yo tengo la costumbre de que todos estos días todos los días sobre esta hora me dedico a mirar para otro lado entonces es como una forma de decir no he hecho nada no he ganado nada pero tampoco he perdido nada yo esto no se lo recomiendo a nadie porque evidentemente no nos conduce a nada claro hombre eso no es un truco para ligar yo lo que diría esto sería un truco para no ligar antes de ligar lo primero también importante totalmente improductivo lo primero es tener una autoestima medio que ¿vale? entonces por ejemplo si tú eres un tío que te ves fofo y que dices es que no ligo es que estoy que estoy fofo pues coño pues vete a correr hostia cuídate y además claro no tenemos tiempo de hacer todo esto pero habría que hablar de alimentación consciente ¿vale? y equilibrada y de hacer deporte sobre todo correr que sepáis además que hay técnicas informaros con un personal trainer o alguien de un gimnasio que cosa madre mía las metáforas que esconde la vida para correrse hay que correr hay que correr claro no eso es para estar fuerte no es tampoco por un aspecto visual sino por una cuestión de liberar endorfina de sentirte fuerte y poderoso y proyectar una imagen fuerte si tú no te ves atractivo a ti mismo no conseguirás que nadie te vea atractivo tengamos en cuenta primero tienes que verte atractivo o atractiva tú si tú no te cuidas tú no te ves guapo tú no te ves guapa no vas a conseguir proyectar una imagen atractiva para nadie gilipollas eso es incluso da igual aunque alguna chica esté un poco más rellenida la cuenta si ella se ve guapa son atractivas y desprenden cierto desprenden su humor anda que no hay tías que están gorditas que están para comérsela pero vamos un montón no voy a dar nombre claro saludo a no sé quién saludos a fulanita coño estoy declarando aquí en público mis intenciones de fornicar bueno bueno pues entonces me gustaría que supiera ahí y no puedo extenderme en esto que lo primero sobre alimentación suprimir los hidratos de carbono sobre todo a las 6 de la tarde ¿qué son hidratos de carbono? pues el pan la pasta la pasta ¿vale? pasta al dente la pasta está hecha de pan claro tío eso engorda un huevo tío además tú no tienes más que ver boltería industrial ¿cómo se siente ¿cómo te sientes tío después de comerte un buen plato de pasta? eso lo dice JL ¿cómo te sientes? fatal como una pelota hinchadísima no puedes moverte claro tío eso te satura las arterias te hace gordo es una barbaridad otra cosa hidratos de carbono eliminarlos de vuestra dieta son capullos aunque ciertos modelos están con pero es que son todavía peores que las grasas tío o sea los hidratos de carbono son aún peores que las grasas te he tocado algo que no es pero bueno igual tío no pasa nada pasa nada pasa nada he tocado algo que no se que es pero esto se sigue grabando ¿no? sí, sí, claro, claro nada, las cosas del directo seguimos un momento ¿esto estaba tocado o qué? lo quito estos cientos no lo sé pero te puedes tocar los huevos es que estás nervioso puedes dejar de tocar los motones capullos de mierda bueno bien quería decir lo siguiente los hidratos de carbono no comer snacks cosas que son light pese a que algunas chicas que se dedican a pasarela y eso me han contado ciertos trucos no recomendaría cosas dulces light porque tienen aspartamo que es un producto cancerígeno porque dices no, no, está dulce y no engorda ¿vale? ¿tú te crees que es normal que tenga dulce y no engorde? aquí tiene que haber algo malo tiene que tener no engorda pero te mata entonces reducir un poco no toméis mucho azúcar y tal y luego sobre el deporte aunque no tengáis mucho tiempo hay fórmulas para hacer tablas de entrenamiento tenéis que preguntar a un profesional y no tengo tiempo de explicar todo esto por ejemplo yo que tengo una constitución una mezcla entre endomorfo y mesomorfo no, perdón octomorfo y endomorfo me vienen bien las superseries ¿vale? pero bueno madre mía aquí tenemos el rollo este tú madre mía y sobre todo vete a correr octomorfo octomorfo tienes forma de ocho tú sabes la constitución de octomorfo ¿cuál es? octomorfo la de, por ejemplo, la de Ronaldo la del jugador de fútbol antiguo que era un tío gordo y corpulento eso es un tío octomorfo octomorfo y corpulento vale un endomorfo una mezcla entre fuerte y gordo claro un endomorfo como Hulk Hogan que era una mezcla entre fuerte y gordo el endomorfo creo que sería un tío más o menos normal ¿vale? y luego el mesomorfo sería un tío que tira a la canigez así el típico tío en clenque de todas maneras tío era una lección de anatomía o era un podcast para ligar claro exacto bueno pero quiero que quiero que tengáis estas nociones básicas vamos a centrarnos ya pero si tú pones si tú pones digamos esto es la gente que busca información de esto empezará a meterse en el tema y progresará en la puta vida ¿vale? bueno octomorfo y lo siguiente sería eso la alimentación y el deporte ¿vale? y luego también como acto previo me gustaría hablar del tema de la imagen ¿vale? tú no puedes ir por ejemplo hablando del podcast anterior con la camiseta de Batman a ligar ¿no? claro coño entonces tú tienes que ir más o menos bien arreglado y entonces se recomiendan varias cosas y si eres muy friki por lo menos intenta disimularlo tío por lo menos hasta que por lo menos hasta que pinches coño luego ya puedes ir poco a poco destapando tu faceta friki pero no no seas tío no vayáis vale está muy bien eso de hay que ser uno mismo si vamos a ver está bien hay que ser uno mismo por supuesto pero no tanto coño vamos a ver no tanto tío intenta dar no es que yo soy muy sincero y voy siempre escupiéndole a la gente que me cae mal claro intenta dar tío a ver hay que saber hay que encontrar un punto medio ¿no? efectivamente es como si eres muy friki tío y para intentar ligarte una tía te pones a preguntarle oye tú ¿qué opinas de los poderes de Superman? ¿quién crees que ganaría entre una carrera entre Superman y Flash? claro es muy importante no cometer o sea que cierto es tema que eres un friki tío eres un capullo o como Frederick Frick que le preguntaba a una tía para ligar dice oye ¿qué opinas del Superman de Tierra 2? ¿qué opinas del Superman de Tierra 2? o sea ya es ridículo preguntarle ¿qué opinas de Superman? imagínate el de Tierra 2 que es un universo alternativo para decirlo bueno pues ya sabéis no sé y si soy friki intentad disimularlo con respecto a la imagen claro quería decir un truco nada más y meteros en esto y claro buscar apoyo de alguna chica o alguien que tenga cierto gusto ¿vale? y claro poneros cosas más o menos que os queden bien y tal y muy importante compraros ropa a ver pues si no tenéis gusto sobre todo para los tíos que solemos ser un poco más torpes para esto pues coño agenciaros alguna amiga tío alguna amiga con la que tengáis una tensión sexual no resuelta pues o buscáis alguna colega o ningún tipo de tensión sexual y más más relajado es mejor todavía con alguna amiga que no sea folla amiga con alguna amiga tío y coño que os asesore que las chavalas tienen muy buen gusto para esto que os asesoren un poco y vais por ahí os ponéis guapete y tal y yo quiero comentar después con respecto a la ropa me gustaría si no pero si esto se va una hora y media seguro que no sufra porque esto se va de es inevitable lo vamos a acostar a las mismas 31 minutos y no hemos empezado nos da las 6 de la mañana tranquilo la cuestión es la siguiente amigos con respecto a los zapatos con respecto a la ropa los zapatos un tema importante que escuché una vez que es que por ejemplo fíjate por ejemplo David Beckham puede ir con unos pantalones rajados vaqueros pero los zapatos están bien que se puede ir con lo que le salga a los cojones David Beckham va con un traje unos zapatos feos y sucios con un traje de neopreno y una bombona de oxígeno en la espalda y liga o sea es David Beckham puede permitírselo si pero si tu por ejemplo te pones una camiseta rajada con las cosas tan modernitas y los vaqueros rajados pero los zapatos están bien parece que va a la moda los zapatos es lo que distingue a un tío tipo mendigo si 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 totalmente es un detalle visual que es verdad son detalles luego también ayuda como hemos dicho antes ayuda a ser guapo un tío que es guapo con barba de tres días dice uy mira tiene aspectos de interesante sin embargo un tío feo con barba de tres días dice hostia que asco un mutante no pero no te creas ni me acerco un alcohólico nadie es guapo ni feo tampoco es un concepto muy relativo no todo el mundo le gustan las mismas personas si no iríamos todos por la misma tía sería una mierda claro claro y además es que hay tíos más feos vamos más feos que pegarle a tu padre con un calcetín sudado en la cara y sin embargo ligan mucho porque tienen mucho pico o sea eso también es una gran prueba es una gran puerta al éxito claro es una de las cosas que hay que desarrollar con el tiempo yo todo lo que me he ligado ha sido a base de pico efectivamente de hecho desde que hacemos el podcast ligo más amigos bueno ha quedado claro la alimentación la ropa ha quedado claro con respecto a la imagen claro si vas con unos pelos de mierda pues bueno ves un peluquero si ya es gay pues suelen tener muy buen gusto y te pones mira ahora se lleva esto ahora lo otro y te hace una cosa chula esa peña entiende y tal nunca mejor dicho esa peña entiende claro o una chica y tal que sepa y que te haga una cosa curiosa te arreglas las patillas tu rollo claro y ahora te vas a la calle lo que no recomendaría lo que no recomendaría nunca es ir de osito simpático porque eso es una cosa una técnica de mierda que yo la utilicé durante años y he hecho el gilipollas y he perdido años de mi vida y mucho dinero yendo de osito simpático pero ha aprendido por fin claro aprendí que eso es una mierda que solo conduce al fracaso a perder dinero y a perder tu tiempo es absurdo tío típico idiota que se cree que va ligar haciendo de paño de lágrimas para que luego vengan las tías y te cuenten ahí llorando y te cuenten las mismas tías que tú te quieres ligar y vienen a contarte cómo se han peleado con su novio o cómo sufren porque no le hace caso el tío que le gusta y tú allí tragándote la mierda y yo pues si yo lo que quiero es darte un abrazo yo lo que quiero estoy pensando para ti mismo si yo lo que quiero es comerte ahora mismo te comía de arriba abajo y estoy escuchando la mierda que te cuentan pensando en otro tío venga ya hombre seas gilipollas vete a por alguien que te interese coño que te interesa en ti pero no perdáis el tiempo haciendo de osito simpático no sirve para nada esto es el tema que ya entramos en materia vale ya muy bien está bien arreglado tiene buen aspecto y ahora qué coño haces vale pues mira efectivamente no hagas el comportamiento que ha dicho Kike que es de pagafantas no lo tienes ahí apuntado que te estoy intentando es que no y lo sé porque yo he pagado muchas fantas he pagado fantas comida en cena en restaurantes y me he gastado una pasta yendo de caballero y de tío bueno tío bueno lo que yo soy coño me considero un caballero y un chico bueno pero que no que no tío que así no funciona vale la explicación de esto es que si tú a una tía le dispensas una atención volvemos otra vez a la teoría de la escasez si tú le dispensas una atención una atención absoluta absoluta y en homenaje a Coto Matamoro una vez más si se la dispensa pues claro ella lo que piensa inconscientemente es que no necesito darle sexo para que me dé su atención y su cariño porque ya lo tengo claro eso es a cambio de nada claro pero por eso la teoría de la escasez si a la tía le gusta un poco dosificar dosificar dosis de atención claro dejarla con ganas de más es la teoría o sea la teoría de la escasez está basada en la regla del buen jugador de póker cuando esté ganando déjalo claro retírate claro pasa que es muy goloso siempre te queda en la mesa a ver si te llevas tu al bote claro tío pero al final acabas perdiendo lo que tienes hay que saber retirarse eso es un principio universal le pasa también a los artistas cuando están en el pico de su carrera por eso Zidane todo el mundo recuerda a Zidane hostia que pedazo de jugador se retiró el tío fue muy inteligente supo retirarse en el momento en el que estaba en la cima de su carrera si hubiera seguido dos años más hubiera caído en una decadencia absoluta y se le recordaría como un pringado una decadencia absoluta absoluta bueno un abrazo a ese gran drogadicto que es Coto Matamoro bueno seguimos más cosas por ejemplo pero te ha gustado la consideración la explicación de por qué el Pagafanta no funciona me parece perfecto y otra cosa importante es una puta verdad aunque adelantemos cosas en el caso de que hayas conseguido ligotear un poquillo hayas dado un besillo el tema de tú a la chica o al chico agasajar la regalo o darle un pedazo de cenorra que te caga a cambio de nada no merece la pena o sea la gente se cree que por invitarle una cenorra te vas a acostar con ella cuando es justamente alrededor deberías pagarle una cena cuando hayas echado un gran polvo como premio claro en plan estímulo conducta recompensa que bueno claro porque es que yo tengo un amigo que es que no quiero decir el nombre o varios que a las tías le compra flores se le invita a cenar y tal y al final te la has follado no ya se de quien está hablando ya está no y bueno y nos reímos muchas veces de esto porque ya con el tiempo no hemos dado cuenta y yo también lo he hecho vamos yo también me ha pasado yo toda mi puta vida así estaba y yo toda mi puta vida toda mi puta vida así me ha ido hasta que di con la que me tocaba que estaba para mí sin perjuicio de cabeza invite porque me sale de los cojones conscientemente a quien me dé la gana pero no por sistema y como técnica paralidad y nefasta claro pero ir de amigo simpático gustándote una persona de verdad te está haciendo un flaco favor a ti mismo por eso tío no está siendo coherente claro voy a decir una cosa que quizá no sé quizá le duele a más de uno pero es la triste realidad aquí no queremos engañar a nadie ¿vale? pero muchas veces ir de chulo o de chula garantiza unos resultados infinitamente más atractivos que ir de bueno o sea no se puede no se puede ser tan bueno si eres tan bueno ya hemos visto lo que pasa ¿vale? luego vámonos a la tendencia contraria si va un poco de chulo porque no nos engañemos a las chicas les gustan los malotes y no lo neguéis yo sé que más de una se está riendo ahora o se está cagando en mi padre el puntito macarra es la puta verdad a las chicas les gustan los macarretas así los macar pero ¿por qué? los macarrillas los chuletas porque pasan de ellas por la teoría de la escasez claro claro pero todo es lo que está diciendo Frank la teoría de la escasez todo se reduce a eso es así de sencillo tío y es la pura realidad entonces mejor ser un poco malete dejarlas con ganas de más y las chicas lo mismo tampoco nos entreguéis locamente eso es una cosa que además me toca mucho los huevos porque entre mis alumnos se da mucho Frank es una cosa muy curiosa tío estos chavales de hoy en día no tienen ni puta idea pero no tienen ni puta idea de nada muy mal chavales así os va en la vida no tienen ni idea van ahí el estado tú ves su estado de whatsapp su estado de 20 te amo con 20 20 o te amo el primer día ya que es en la liga el primer día a lo ahora o sea estoy saliendo está saliendo con fulanitas te amo mi niña el amor de mi vida eres mi cielo eres mi amor no sé qué pero tío coño colega ve un poquito más vamos a ver echa el freno colega echa el freno echa el freno el freno madaleno es que eso es ridículo tío hay unos amores desaforados coño que la conoces de hace 10 minutos tío te amo y porque no hay más no le caben más os te amo con 28 pero bueno a lo que iba que no lo deis todo te amo no lo deis todo coño ni tan rápido coño poquito a poco vamos a daros un poco de tiempo ya veremos bueno en fin pues eso si vais un poco de chulo si vas de chulo triunfa o sea aunque suene un poco cutre esto es un consejo un poco trillado pero es verdad si vas de chulo triunfa si vas de osito simpático te comes una mierda como es vamos como un trasatlántico bueno un tema importante también sería porque el inicio de ligar siempre es una conversación ¿no? claro claro como romper el hielo claro eso lo tenía apuntado ahí si si de hecho quería hablar aquí un ingenioso truco para romper el hielo es muy importante saber romper el hielo y como rompo el hielo como me acerco yo a una tía que me gusta o a un tío que me gusta sin conocerlo de nada que le digo para no quedar como un gilipollas y que no se note descaradamente que lo que quiero es penetrarla como si fuera como si no hubiera un mañana pues muy sencillo pincharla como una uva pincharla como una uva hay una serie de técnicas aquí vamos a dar un consejo es bastante curioso y bastante gracioso por ejemplo te acercas si estás en un pub estás en un sitio público te acercas tío y coges un par de cubitos de hielo los estrellas contra el suelo delante de la chavala que te guste y cuando te mire atónita pensando que eres un esquizofrénico y te diga que coño haces o se quede flipando le dices que haces y dices nada nada estoy rompiendo el hielo como te llama estoy rompiendo el hielo oye esa es muy buena hay que echarle un par de cojones hay que echarle un par de huevos pero funciona estoy rompiendo el hielo porque por algún lado hay que empezar como te llama y ya jajaja ya con la risita de este tío es gracioso es gracioso debe follar bien evidentemente el tema de entrar con cierta grasa y cierto desparpazo de soltura sin que se note que quieres ligar porque es importante sin que se note o por ejemplo otra para romper el hielo pero es que tú no quieres ligar es que esto me gustaría también decirlo previamente otra otra un momento otra técnica para romper el hielo por ejemplo tú te acercas a una chavala y le dices oye guapa ¿tú sabes cuánto pesa un oso polar? ¿y tú qué dices? no no tengo ni idea ¿no? te dices ¿cuánto pesa un oso polar? no tengo ni idea y yo te digo pues mira lo suficiente como para romper el hielo ¿cómo te llamas? ya es algo tío ya has empezado ya es un comienzo si hay otros trucos como es decirle y a coger un taburete y decir hola luego pasas por el lado para pedir una copa hola ¿qué tal? claro claro vas añadiendo poco a poco vas añadiendo algo ¿no? si luego si dices hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? y entonces te dirán ¿qué pasa? que vas añadiendo siempre una frase a lo que dices hola ¿qué tal? me llamo Frank y vosotras claro y siempre queda desgraciosete y te quedáis pero es importante que todo lo que hagáis y esto hay que desarrollar dos cosas lo primero cuando tú hablas y haces este tipo de cosas con una chica no pienses ya en acostarte con ella porque si no las tías lo huelen y se van corriendo porque claro y esto también pasa a la inversa con los chicos cuando una tía la ve desesperada hay mucha peña y se la ve desesperada claro esta tía una guarra no guarra no dice que está desesperada y no te gusta por desprender ese halo de desesperación sí, sí, sí resulta muy poco atractivo por lo que volvemos nuevamente nos remite todo a la técnica de la escasez sí, pero esto no sería la escasez la ley de la escasez esto lo llamo yo romper la expectativa ¿vale? ¿qué quiere decir romper la expectativa? cuando vosotros hagáis este tipo de chistes con chavala y tal no lo hacéis para ligar lo hacéis para divertir un poco y para que se rían un poco y si no pasa nada no pasa nada claro sería como chatear por messenger con una chica un privado que manda no te va a tirar la tía no va a meter la picha por el ordenador no es imposible entonces tú estás chateando aunque hay gente que de alguna forma lo pretendería sí, sí, sí bueno, ya quisieran si crearan un agujero ahí de hecho hay tanta gente que se cree que va ligada por los perfiles todo llegará todo llegará en su día por las redes sociales por las redes sociales introduzca pene y entonces claro romper la expectativa lo hacéis de esa forma y por eso es conveniente eso es importante romperla claro, sea original coño hay que romper el hielo de forma original que es lo que hemos dicho de una forma un poco metafórica con lo del oso polar y lo del cubito de hielo pero claro sobre todo hagáis lo que hagáis nunca caigáis en los típicos en los típicos tópicos tío o sea, está muy visto ya lo de oye, estudia o trabaja me da fuego tío, por favor o sea, eso es que es penoso es patético es que es lamentable tío por favor eso lleva ya por favor llevan 40 años utilizando esa mierda vamos a salir ya de eso por Dios de una vez el típico me da fuego vamos a ver cojones si ya se llama me da fuego traducido significa quieres follar conmigo no es me da fuego como que me da fuego lo que me estás pidiendo aquí que no tío que no, que no lo de me da fuego por favor olvidarlo porque es penoso lamentable y me da pena y asco ¿vale? erradicar también otra cosa otro rollo oye otra cosa lo de ligar indirectamente llevarte un amigo y decir oye te gusta mi amigo que está allí a ver te gusta mi amigo a ver pues si evidentemente me estás presentando a un amigo que es un impresentable si se ve a la legua se ve al kilómetro que es feo cojo y visco coño tío búscate a alguien coño no me comas tarro te gusta mi amigo pero si lo que estás preguntándole indirectamente es te gusto yo que soy más guapo es que eso no puede ser oye estudia o trabaja esto mira que tiene años ya lo del estudia o trabaja no se puede no es que ya ha cambiado la cosa por dios de mi vida tío por favor que trillado o sea no utilicéis eso como se te note el plumero que quieres ligar te rehuyen de gordo porque quedas desesperado totalmente totalmente o sea hay que ligar sin que se note que quieres ligar esto es como el secreto para maquillarse bien para las chicas el secreto en ir bien maquillada es que parezca que no te has maquillado esto lo entenderán esto me lleva a cuatro temas que tengo aquí apuntado lo primero y no esas tías que van pintajo si fuera una puta puerta absoluta prostituta joder bueno una cosa que me gusta a mi es el tema de porque claro estamos aquí hablando de ligar en la discoteca o en un pa y es que no siempre es así lo primero los sitios para ligar claro según mi experiencia eso es muy importante los sitios distintos sitios donde se liga donde se liga más y donde se liga menos vale y esto nos lleva también vamos a mezclar el tema de los sitios y las conversaciones para conversar porque tú para ser un buen conversador y hablar naturalmente sin que se note nada y sin expectativas tienes que practicar y yo os aconsejo los chavalotes estos que habláis con chicas por ejemplo en un supermercado pero no tiene por qué ser el pibón del supermercado cualquiera practica con callos malayos oye claro practica no pero practica antes de lanzarte allá por el premio gordo coño antes de lanzarte a por el pez gordo practica con peces pequeños no se trata del premio gordo se trata en candila se trata de desarrollar una técnica de conversar naturalmente vale sin que sea paligar sin que se te note tenso ni nervioso entonces ¿cómo se consigue esto? pues haciéndolo naturalmente por ejemplo en el supermercado oye mira esto ¿dónde está la fecha de caducidad? oye tú sabes esto cualquier cosa preguntándoselo a una chica en vez de al tío pureta que está al lado entonces tú creas una conversación ah vale gracias y te vas y no quiere decir que te haya intentado ligar ni nada pero ya se has practicado a conversar lo que sea y otra cosa no sabes lo que puede surgir de ahí ¿vale? a lo mejor no ligas pero haces una amiga que te puede presentar a su vez alguna amiga que esté buena y te la liga o sea que incluso indirectamente puedes ligar sin pretenderlo otra cuestión charlas con chicas de una tienda de ropa oye escúchame esto que talla es la amiga es la M o la S ah pues esto y ahí tú generas una conversación casual de forma que a las chicas la pillas con la guardia baja porque donde menos se liga es en las discotecas y en los pas de copa y sobre todo contrariamente a lo que la gente y sobre todo un sábado por la noche porque las tías salen ellas no salen a ligar salen y sobre todo si salen en corrillo de amiga a puntuar cada tío que se le arrime y desprecien es un punto para ellas con respecto al resto de amigas total y absolutamente que por cierto aprovecho para decir desde aquí las chicas que nos estén escuchando si se creen que engañan a alguien con esa técnica lo siento pero los tíos no somos tontos y lo sabemos desde hace mucho tiempo esa técnica esa técnica ya tío lo siento pero no no cuela o sea sabemos perfectamente que los tíos somos ganados para vosotros también o sea que eso es un rollo eso de ay no sé qué ay que tío es más guarro mira mira ay me encanta ya poner cachondo de día en la clase de yoga en el spinning lo sé porque lo sé porque me lo ha confesado mi chica con la que me caso dentro de seis días en la tienda de ropa le encanta eso o sea eso de ah el tonteo de ya está aunque no llegue a nada con los tíos pero eso de mira 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 ese como me liga escucha que payaso escucha como me mira mira ese como me mira mira que patético claro puntúan con respecto a sus amigas puntúan puntúan sí 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 y tú quedas o sea puntúan a tu costa a la costa de tu fracaso de todas maneras tío si todo falla ahora que lo pienso esto tío esto de liga si todo falla siempre puedes recurrir a técnicas extremas como por ejemplo la técnica del cloroformo claro un pañuelo con cloroformo oye mira mira o huele huele mi colonia te gusta un pañuelo con cloroformo la duerme o también el palo en la cabeza pero claro esto ya es o el tema de que el sexo es como el mousse o tienes buena pareja o tienes buena mano siempre puedes recurrir a la alemanita la alemanita 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 ale bueno pues la cuestión en estupidez y seguimos con el tema de los sitios y la discoteca sobre todo no intentéis era una broma obviamente la técnica del cloroformo queda totalmente prohibida a partir de ahora el tema de la discoteca es importante porque sobre todo de 3 a 6 de la mañana las tías ya no son receptivas porque a esa hora la técnica del palo en la cabeza tampoco tampoco porque las tías de 3 a 5 de la mañana ya están con la guardia muy alta y es que ya es muy imposible salvo y claro puede ser un tío no pues mi colega se averigüe una tía a las 5 de la mañana bueno porque había un trabajo previo hecho no es que caiga y pesa el santo tú no vas a llegar ahí oye tú como te llamas y te la vas a llevar es ridículo no fue una casualidad eso fue eso es lo que yo denomino pico y pala pico y pala pico y pala acoso y derribo eso es el premio a la costa entonces claro conversando casualmente de día poder desarrollar la técnica y bueno quizá a partir de ahí sacar algo con las técnicas que voy a decir a continuación pero antes quiero deciros que incluso cuando están las tías en corrillo no van a ligar nunca aunque le gustes tú por una cosa que se llama el síndrome de la puta que es que el síndrome de la puta tío eso que coño es el síndrome de la puta el síndrome de la puta te lo voy a explicar lo que es bueno ya me imagino por donde van los tíos es que claro si están muchas amigas como ella se para ligar contigo la ponen verde el resto va a decir será puta esta que se está parando y es cuando ve ya que llega una amiga y le pega un tirón del brazo y le dice por dios la verdad que la influencia es nefasta o sea no es por nada tío pero el grupo de amigas de tu novia o sea esto para los tíos que nos estén escuchando que ya hayan ligado observarlo o sea seguramente será la persona más impopular entre el grupo de amigas de tu novia probablemente seas como un ser indeseable tío que te odian secretamente te odian y se ríen de ti eso no falla tío en todos lados yo no sé por qué las mejores amigas de tu novia son tus peores enemigos por eso es muy importante agradar a las amigas de tu novia o agradar a las amigas de la tía que quieres conquistar en el caso de las mujeres claro porque además te dan buena publicidad claro en el caso de las mujeres también pero de forma especial cuando se trata de ser un tío que intenta ligarse una tía como le caigas mal a las amigas de tu dulcinea vas de culo chaval entonces aprovechamos para decir desde aquí aprovechamos para deciros que tengáis ojo intentáis caerle bien incluso muchas veces trae más cuenta ser simpático e intentar ligaros un poquillo así en plan simpatiquillo a la amiga de vuestra claro rompiendo la expectativa charlando naturalmente claro chaval romper la expectativa se trata de eso tío y me gustaría también finalmente hablar de una cosa muy importante de por qué las chicas y esto si se aplica exclusivamente a las chicas por qué no quieren ligar o por qué no quieren yacer automáticamente y por qué es todo tan difícil yacer automáticamente dice yacer automáticamente y compulsivamente de buena primera hola buena noche como que buenas noches ven aquí y fóllame la cuestión sería eso solamente en las películas chicos no soñéis las chicas tienen dos miedos fundamentales que son culturales y naturales que son los dos siguientes el primero es el siguiente primero es que las chicas no quieren hacer el amor porque tienen un temor brutal a quedarse embarazadas eso es importante son rollos culturales bueno pero hay alguna que lo tiene muy desarrollado si 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 es que para gustos colores hay muchas si si bueno unas paranoias muy gordas con ese tema bueno no voy a hablar aquí de mis experiencias personales pero vamos puedo asegurar que es cierto claro que las chicas no quieren hacer el amor por el por una cuestión de de la responsabilidad o el compromiso vale que genera el compromiso social que genera entonces claro si se acuestan con un tío pues se va entre las tolas de pilla va a quedar mal y genera un compromiso social y se van por ejemplo si tiene novio en la misma ciudad no lo va a querer hacer la vida es la explicación de por qué se van las amigas a la playa sola y allí se vuelven locas y están allí en camiseta para arriba y para abajo porque si allí hicieran algo vuelven a su pueblo y nadie se ha enterado y no pasa nada oye eso es curioso cómo cambian las personas cómo cambian sobre todo las tías cómo cambian cuando están en su entorno y cuando están fuera se vuelven se desmadran de una manera claro su pueblo se cuida porque no se diga nada pero por ahí yo vuelvo increíble a mí el tío este me gusta le sigo el rollo aquí y qué van a pensar esta de aquí a estas guarras que soy una puta si no la voy a ver más claro claro el entorno social presiona mucho claro claro eso por lo tanto sería conveniente que saquéis de su entorno de su entorno más cerca más cerrado y más inmediato deberíais aislarlas de eso es decir si conquistáis aprovecháis para conquistar en un entorno ideal no en el sitio donde se mueven habitualmente sobre todo si ronda por allí gente que los tiene fichados pues es un coñazo además la presión social es fuerte ya como he dicho y ya para terminar con el capítulo de la discoteca Quique una cosa que hay que erradicar para toda la puta vida amigos es decir una tía te invito un chupito ¿por qué? pues eso es lamentable también claro porque lo que le estás vendiendo a la tía es que eres un cutre que no puedes pagarle una bebida entera te invito un chupito que es barato lo primero que invita a una tía que hemos dicho que invitar a una tía a cosa o a cena es lo mismo que decir como valgo menos que tú necesito pagar por tu compañía efectivamente efectivamente y luego te invito un chupito es decir valgo menos que tú quiero pagar tu compañía pero soy tan tieso de mierda que no tengo ni para una copa por eso te invito un puto chupito que vale un euro es patético por tanto olvidarlo otra cosa que tenéis que olvidar desde ya ligar bailando nunca se liga bailando y menos los tíos porque los tíos no sabemos bailar bien incluso en el caso de los tíos que saben bailar de puta madre existe una leyenda urbana que se cimenta lo siguiente hay tías que piensan por no decir la mayoría no sé por qué asocian que un tío que baila bien es bueno en la cama no tiene nada que ver porque puedo citar muchos casos de ambos de lo contrario o sea tíos que bailan muy bien y luego son unos auténticos mantas en la cama que van ahí navajeado que van ahí pim pam pim pam tres culetazos y se acabó y luego también al revés vale entonces no fíéis de eso intentad olvidaros de ese típico rollo de mientras más aparatoso sea el baile más voy a conseguir atraer a las tías al contrario mientras más aparatoso sea vuestro baile más se van a reír de vosotros y más vais a hacer el ridículo pues todas las cosas un tío de verdad no baila nunca bajo ninguna circunstancia como mucho vuestros movimientos deben limitarse a una loseta estoy de acuerdo ¿a que sí? sí hombre tampoco te ponen en plan bailarín como la famosa escena de Van Damme en kickboxer hostia estaba pensando en eso el tío borracho perdido y le hace una prueba para ver si el tío mantenía el equilibrio estando borracho y le ponen un disco una música ahí súper hortera que por cierto aprovecho para decir como anécdota que la he seleccionado y la voy a poner en la discoteca en la hora de barra libre de mi boda la voy a poner allí para que la peña baile como Van Damme y haga el ridículo de gordo tío se llama feeling so good today que guay ese tema feeling tan 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 so good today tan 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 y yo tendré que bailar vestido de pingüino como Van Damme por supuesto hostia que fuerte y yo también tío con el chaqué allí vamos a hacer el ridículo así como las palmas pero me da igual pero sabéis por qué a mí me da igual sabéis por qué porque es mi boda chavales yo ya lo he conseguido yo ya he subido de categoría he subido de nivel subido de level claro tío yo ya no tengo por qué ligar bueno hay un tema también interesante aquí que pese a que ahora hablaremos del tema de cómo ligar paulatinamente que es un poco lo bonito de esto ¿no? de vez en cuando hay que romper ciertas normas y si hay una chica que te gusta mucho y pasa por tu lado corres el riesgo de no volver a cruzarte nunca más y que se dé la oportunidad y hay una regla que me gustaría explicaros que es fundamental bueno una cosa un momentito es que se me está se me está olvidando una cosa bueno no es que se me olvide es que no me gustaría pasar al siguiente punto sin mencionarlo hablando de lo de bailar ¿vale? que este consejo va dirigido a los tíos esto es como una carretera de dos direcciones es decir si sois tíos si estáis escuchando esto y sois tíos no intentéis conquistar a una chavala mediante el baile porque probablemente haréis el ridículo a no ser que seáis unos fenómenos bailando salsa que eso siempre ayuda a ligar ¿vale? porque es un baile muy sensual que a las tías les encanta si es verdad coño si sabe bailar salsa eres un crack es súper complicado es muy difícil porque yo lo he intentado algunos pinitos hago pero lo he intentado tío y no hay forma no consigo es que no se lo justo para bailar un poco la naturaleza y ya quitarme no quiero seguir pero que no quiero seguir es que no se hacen más cosas madre mía yo también tío la naturaleza fue muy cruel a la hora de dotarme de ritmo pero bueno a lo que iba si eres un tío no intentes no intentes ligar bailando porque probablemente harás ridículo y si eres una tía no hagas un baile muy aparatoso porque se van a pensar que eres una calienta polla porque eso tú y yo lo hemos dicho toda la vida y además no hemos reído mucho de las típicas tías que están ya medio borrachas y se ponen a bailar ya y hay como fingiendo una especie de orgasmo sexual y universal pero tío colega estás haciendo ridículo estás pidiendo polla con un megáfono eso tampoco lo hagáis porque no resulta atractivo es más resulta bastante vulgar es lenguaje corporal si una chica se mueve mucho muy aparatosamente por regla general está pidiendo rabo claro bueno iba a decir que se encuentra receptiva se encuentra receptiva es una forma muy educada de decir lo que yo acabo de anotar está pidiendo más rabo que cuello tiene un pavo te cuento la regla a los tres segundos sí por supuesto ¿sabes lo que es? la regla de los tres segundos de los tres segundos no lo sé tío vale eso que es sexo tántrico tío no 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 qué coño eso se trata de que no ligando paulatinamente como vamos a explicar ahora sino cuando necesitas hacer algo no sé ves una chica que te gusta mucho ya sea en un sitio de copa o en un supermercado o lo que sea si te gusta muchísimo la tienes controlada y tienes miedo de que por las circunstancias no te la vas a volver a tropezar sí la regla de los tres segundos es que tienes que tener los santos cojones de que en tres segundos tienes que acercarte a ella antes de que desaparezca de tu campo de acción y de visión y decirle lo que sea lo que sea lo cual tienes que ser un gran conversador lo que sea lo que sea bueno esto ya explicaremos lo que es esta coña bueno bueno creo que lo explicamos en el podcast del instituto o sea cualquier cosa pero si le dice yo que sé le dice polla armario mierda lo que sea oye esos zapatos están muy chulos o decir lo que sea para que para captar su atención no porque tienes que decir lo que sea si puedes presentártela y ya ya no quiere decir que te quedes con ella charlando le invita a cenar pero ya la conoces y otra vez la saludará es decir es una cuestión de hombría de decir esta chica me gusta y no lo dejó pasar es lo que te inventas puedes decir oye escúchame eso lo hice yo una vez yo puedo dar fe ¿qué dijiste? no 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 hice yo fui más listo yo es que siempre cuando he querido ligar he sido muy listo muy ingenioso nada nada le pedí por favor a un par de amigos que me empujaran a cosas hechas contra la tía que me molaba claro es una técnica también es cojonudo ya me empujaron el empujón fortuito el empujón fortuito claro claro pero si es un clásico si está en un supermercado ¿qué? ¿quién te empuja? no hombre claro tiene que ser hombre con pinchado con tu amigo ya pero esto no todo es ligar una versión extrema una versión extrema sería facilitarle un par de capuchas a un par de amigos que intenten violarla en la calle y tú apareces repentinamente les metes una falsa paliza les pegas una paliza a los dos amigos encapuchados y quedas como eres batman bueno pues esta regla es una prueba que os tenéis que hacer de vez en cuando chavales de que una chica que te guste mucho decirle lo que sea oye estos zapatos oye y el bolso ese que has matado un cocodrilo para cualquier chistecillo claro claro los chistecillos suelen funcionar mucho por lo menos para acá está en las miguitas y alguna vez ya hay una miguita ya hay yo sabadú ha llegado a decirle tu amigo oye párate y dice que pasa que no sé qué decirte para retener y dice ya hay yo sabadú tú sabes la regla de los tres segundos y explicarle la regla de los tres segundos a la propia tía porque no se te ocurría otra cosa claro claro es que ya hay yo sabadú también cuando se pone tu amigo ya hay yo claro esto por supuesto estamos hablando no de ti ni de mí no no estamos hablando de un amigo tuyo que se llama ya hay yo y luego oye si sigue su camino puede que se ría puede que te mire con cara de asco porque esté esperándolo esperándole el novio en la puerta pero no importa lo ha intentado esto es la cultura del fracaso alguna vez te saldrá bien esto es lo que me dijo a mí una vez una amiga me decía yo llevo ya volví a reencontrar con el paso del año y me dice yo llevo ya tres años felizmente casada y yo le contesté digo hombre que curiosidad digo coño que casualidad yo llevo tres años felizmente soltero claro claro tío todo es bueno en fin todo esto entraría también dentro de otro apartado otra técnica también esas son las cosas que dicen las tías de muchas veces me dicen qué pasa no tienes novia no tienes novia sí digo sí sí claro que no tengo digo por eso me ves siempre tan contento claro que bueno claro pues tú notas un poco la maledicencia en la pregunta me vas a tocar los huevos cuando yo te diga chata pues no por ejemplo pero todo esto entra dentro de técnicas como lo del empujo la técnica del empujón fortuito todo esto tío todo esto entraría en el capítulo que esto sería para hacer un podcast aparte pero bueno esto sería el capítulo de técnicas extremas como por ejemplo tú te sabes esta nota la sabes tú tío esta es muy fuerte tú te sabes la técnica trucos de ligotear claro tío claro claro en la guerra tú te sabes exactamente porque en el amor y en la guerra todo vale todo vale tú te sabes la técnica del condón personalizado tío no yo no lo he hecho nunca ni se me ocurriría vamos pero hay gente que lo ha hecho la ha echado cojones la ha echado dinero tío hay páginas web como por ejemplo condonia hay páginas web que te diseñan te venden condones personalizados o sea por ejemplo tú le mandas una foto tuya en jpg o en archivo digitalizado tú le mandas una foto tuya y te la ponen con tu número de móvil una foto tuya tío en el envase del condón te ponen sale tu cara una foto tuya con tu número de móvil entonces tú puedes hacer eso tío o por ejemplo si estás en una habitación parando en una habitación de un hotel o lo que sea y sabes con tiempo que vas a estar ahí pasando un fin de semana o lo que sea empiezas a repartirlo así tío descaradamente en mitad de una discoteca las tías que te molan vas tirando redes vas echando pum 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 vas repartiendo condones y dices mira toma un regalo cuando le dan la vuelta y lo miran luego pues hay gente que le parece gracioso y quién sabe ahora la segunda fase del plan consiste en irte al sitio donde has puesto ahí y esperar los resultados claro que normalmente siempre acaba en un fracaso absoluto pero bueno tío un fracaso absoluto un fracaso absoluto pero sí pero no me negará que no es ingenioso la técnica del condón personalizado es que el seré más huevo que el caballo de espartero pero tío hay gente que lo ha hecho otra técnica sería introducir un anuncio en la sección de contactos que por cierto hoy mismo hemos grabado un podcast de la sección de contactos que eso estaría bien por ejemplo el típico chica busca chico o chico busca chica eso también sería una buena técnica que hoy en día se ha refinado en la creación en la existencia de páginas como idarling.com que hay mogollón de páginas tío pero mogollón que están proliferando ahí que te cagas petándolo y están llenas de solicitudes de gente cada vez más selectiva y cada vez más fina y con más recursos económicos y gente educada y gente bien así que tiene ya una edad determinada y no acaba de encontrar algo serio tío no acaba de encontrar algo que le convenga y se anuncian en páginas de estas de ligoteo como idarling.com por ejemplo y muchísimas más mythic.com es el mythic hay muchas eso da muy buen resultado porque ya te hacen el trabajo de claro pero te lo hacen por ti realmente están ligando por ti tienes un gran camino recorrido porque ya te seleccionan ahí una persona con intereses parecidos a los tuyos y te mandan ahí pues coño tío no hay ninguna vergüenza no hay ninguna derrota en esto ya pero bueno antes de recurrir al mythic nunca he tenido que recurrir a esto claro pero ligan por ti pero aquí a mi no me daría vergüenza tener que recurrir si no tuviera no sé si no encontraras pero vamos a hablar de cosas para que no ligues por ti ni mythic ni polla lo vas a hacer tú lo vais a hacer vosotros chavales vale vale y entonces vamos a pensar lo siguiente ya hemos conocido a la tía una táctica cojonuda tío otra que se me está ocurriendo es la típica técnica de ir acompañado de amigas que son más feas que tú o de amigos que son más feos que tú eso es un puntazo tío eso siempre funciona vas con un amigo que es el hijo de puta es un vampiro tío que es un murciélago y ya está tío vas en compañía de un callo destaca seguro claro tío por el contraste siempre vas a parecer más guapo claro 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 y en plan cabrón lo humilla un poco muy bien pero esto con esto no mojas el churro directamente claro cómo se llega a ese resultado bueno muy bien estas técnicas están muy bien Kike para conocer a unas chicas claro ahora imagínate que la conoces vale y charlas con ella que ya desde que la ves y que te gusta hasta que charlas con ella te parecía increíble pero ya estás charlando con ella claro muy bien dices muy bien pero ahora quiero yacer con ella no es verdad eso quiere llegar al ayuntamiento eso es la coniuntumembrono entonces cómo llegamos a eso coniuntumembrono coniuntio coniuntio hay que ver en latín tiene palabras para todo claro claro era como el verbo moechor me acuerdo que era fornicar un verbo en pedido cómo se dirá follar cuando estudiábamos latín en el instituto estoy estudiando latín a ver cómo se dice follar por ejemplo me acuerdo que una vez lo busqué no venía follar pero venía fornicar y ponía verbo semideponente y ponía moechor qué guapo ya sabéis algo más chicos y chicas en latín follar se dice moechor bueno pues la cuestión es que tú estás charlando con las chicas y ahora hay un momento que ya tienes que intentar moechor qué pego he hecho en mi vida qué tontería buscarte un diccionario y es tontería en vez de estar atendiendo en la clase bueno cómo conseguimos moechar con las chavalas la cuestión sería lo siguiente ya conoces a una chica entonces claro el siguiente paso natural sería intentar tener unas citas solas con ella eso sería la hostia lo suyo porque está hablando de que tú conoces una tienda de supermercados la discoteca charlas jiji jaja pero tú quieres que das con ella y además de día porque normalmente el mundo de la noche es muy traicionero no fíais del mundo de la noche claro que luego tiene el efecto coyote ugly que te despiertas por la mañana en una cama al lado de una tía feísima pero si ayer por la noche parecía que estaba buena y todo era un orco de mordor claro pero es que encima claro estabas borracho evidentemente chavales os voy a comentar otra cosa también desconfiar de los ligues en ambientes nocturnos claro evidentemente no suelen prosperar si quedáis con ella no le propongáis de plan iros a tomar una copa a un garito porque hay un montón de tíos y la tía empezar a fijarse en otra gente igual que tú te empezar a fijar en otras tías probablemente tengan el rabo más grande que el tuyo y la cartera más llena de billetes o sea que muy probablemente que alguno tiene que haber que ser así claro entonces resulta bueno como llegamos pero claro hay que echarle muchos huevos para decir a una tía oye salimos juntos mañana eso no se puede hacer amigos ¿por qué? porque igual que la conversación que surge es casual y tú estás hablando de oye este detergente bueno es malo oye esto ¿dónde está la fecha de caucidad? que no lo veo esto engorda mucho ¿qué engorda más? esto es esto me estoy imaginando me estoy imaginando un supermercado pero si no es supermercado eso tú que eres un máquina tío que no desaprovechas ni una puta oportunidad yo lo he vivido contigo en directo he ido contigo a comprar patatas de matutano y te has puesto a ligar con la tía de supermercado me he puesto a ligar con la tía me he puesto a charlar con ella eres un crack me he puesto a charlar con ella rompiendo la expectativa pero que si te llevo a dejar allí tío te enrolla con la tía eso no es verdad porque eres un máquina aprovecho para decir desde aquí que Fran pareja un máquina eso no es verdad eso luego si tú conoces a una chica y te interesa los cojones que no acabas al final quedando con ella aparte pero como llegas a ese punto pues en mi teoría amigo en mi humilde opinión tú no estás o sea lo peor que puede decirle a una tía es ¿quieres que quedemos algún día para hacer algo? ¿hacer algo qué? ¿hacer algo qué? concreta o también queda regular el tema de quedamos para tomar café se te ve el plumero tío se te ve el plumero que quieras tener para tomar café y ¿qué? este tío quiere digas conmigo ¿qué quiere? la tía ya lo ve de gordo y ya como sabe que le gusta ya decae entonces yo siempre he tratado de confundir a las tías para que duden si me gustan o no o no me gustan y así ellas incluso se esfuerzan en intentar gustarte más las confunden y ellas son las que generan una conducta activa para intentar saber si les gusta o no porque tienen mucho orgullo y entonces para quedar un truco muy importante amigos y os metéis en esta dinámica del macho alfa y de conversaciones casuales ah vale gracias hasta luego pero esto no puede quedar tan machista tío recuerda que es un podcast para todos los públicos o sea macho alfa o hembra o hembra alfa a la tía la tía lo mismo hembra dominatrix muy bien pero es que que también existe una tía si te dice un día oye a veces un día quedamos para tomar algo se puede ver muy descarado ¿vale? porque un momento a lo mejor hay alguien que no te entra por el ojillo y merece una oportunidad pero si se muestra muy desesperada pierde atractivo por la propia teoría de la escasez entonces esto es un tema muy fino ¿vale? de que igual que las mujeres buscan a una tía buscan un tío que sea macho alfa en ese sentido que se le vea saludable poderoso y confiado en sí mismo nosotros también buscamos una serie de cosillas que una tía desesperadilla te da no ofrece claro también no te gusta no tiene más que verlo tío o sea yo me caso dentro de cinco días con Aurora que me estuvo ignorando durante tres meses y mira que me lo ocurre pico y pala pico y pala ¿sabes? y más pica octava claro tío no pero yo también utilicé la trampa tío de ir poniendo cuando le quitaste la atención claro volvió ella a decir oye que pasa totalmente que pasa con el capullo este que no me hace caso ya totalmente totalmente vamos dejé de llamarla tres días macho mano de santo al tercer día estaba llamándome ella desesperado oye que pasa que no me llama es que yo a ti no te tengo por qué llamar tú no eres mi novia perfecto claro y ahí fue donde triunfé chavales esto es un truco de claro dispensarle atención y luego se la quita repentinamente claro repito que dentro de cinco días me caso o sea que insisto algo habré hecho bien vale de otra cosa no pero de esto algo sé entonces ¿cómo hacer un plan? pues por ejemplo a mí me gusta si quiero quedar me gustaría hostia perdona ¿puedo contar una cosa tío? una anécdota sí sí pero qué apuntas apúntate tío esto lo utilice yo hombre aquí esto es para que se ría un poco la gente pero ¿tú has utilizado alguna vez para ligar la técnica del amigo perdido? ¿no? ¿sabes en qué consiste? la técnica es cojonuda tío se lo recomiendo a chavales si me ha perdido mi amigo me quedo contigo no 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 tú estás no no tú estás en un sitio y ves porque eso lo hacen las tías mi amiga se ha ido me quiero contigo estás en las medias y dice hostia compadre madre mía la que me ha caído no pero bueno es parecido parecido el amigo perdido sí sí el principio es el mismo tú haces así vas como desesperado diciendo oye perdona mira es que estoy buscando un amigo mío lo has visto es rubio es no sé qué le vas contando así un poco y de paso ya vas descartando lo que le gusta lo que no le gusta ya vas averiguando vas sacando información porque tú le vas planteando un perfil concreto de tío es rubio es alto no sé qué y dices ay sí ay pues si lo ves preséntamelo a mí me gustan los rubios no sé qué y ya vas tomando notas y dices hostia yo soy moreno esto no por aquí no vamos bien entonces consiste en sacar la información hablándole de otro tío que no existe de otro tío el otro tío como diría Rocky el otro tío en este podcast saldrá Rocky posiblemente tío posiblemente claro por ejemplo las técnicas para ligar de Rocky por ejemplo Rocky tío Rocky para ligarse a Adrián en Rocky 1 le dijo ves en el fondo tú y yo no somos tan distintos tú tienes cerebro no tienes buen cuerpo pero tienes cerebro y yo no tengo cerebro pero tengo cuerpo así que tuve que empezar a usarlo claro pues es una buena técnica ¿no? bueno pues a lo que iba bueno esto lo improvisaba como quería que saliera Rocky a lo que iba tío a lo que iba la técnica del amigo perdido consiste en eso en acercarse a la tía que te interesa hablándole de otro que no existe pero así ya va estableciendo un vínculo amigos claro pero esto se encardina en el tema de ligarte a una tía que no conoce de nada pero imagínate que una chica que te gusta por ser compañera de clase de la facultad del yoga de lo que sea o que te la han presentado de la pandilla que te juntan en el perot de turno claro vale entonces ¿cómo quedas con ella sola? pues una técnica es y nos encardinamos en el tema de que tú eres un macho alfa que tienes una vida ocupada tienes hobbies y ocupaciones y tú no vives para una tía solamente sino que tú eres tú y tienes tus cosas entonces esto digamos que edad tú y yo tenemos una cita a ver si quedamos un día para cenar queda muy descarado entonces en vez de decir que es para cenar ese es el sueño ese es el objetivo ese es el premio gordo he quedado para cenar con la tía que me gusta coño tío lo tienes hecho ya lo tienes hecho si una tía accede ahí a cenar contigo lo tienes hecho tarugo lo tienes hecho muy mal se tiene que dar la cosa para que fracase y no te comas nada pero por favor déjame que explique cómo se llega a ese punto claro si eso es lo que todos queremos esto es como si dices cómo ganar la lotería claro lo interesante es cómo conseguirlo ya has ganado ya has ganado la lotería ahora disfruta de tu dinero y dices bueno tío cuál es el paso previo pues esto es lo mismo vale si nos encardinamos en esa dinámica de que tú estás despreocupado y que a ti no te interesa ligar porque ella tiene que percibir de ti que tú liga y folla habitualmente para eliminar esa marca de desesperación y no te rehuirá entonces fíjate fíjate por ejemplo en vez de decirle en vez de decirle vamos a quedar para tomar café ¿cómo lo puedo plantear para disfrazar eso? puedo decir hostia han habido una cafetería buenísima guapísima en el centro te ponen los cafés en unas tazas muy guapas así no me digas vaya ¿quieres probarlo? ¿te quieres venir? pues yo quiero ir pues yo voy a ir mañana yo voy a ir mañana como el que no quiere la cosa yo voy a ir mañana yo voy a ir mañana y entonces le estás proponiendo que yo voy a ir si quieres vienes conmigo pero tú no es que quedes con ella expresamente tú no vas a tomar café para quedar con ella tú vas a tomar café claro ya lo pillo ya lo pillo claro le estás ofreciendo que te acompañe a ti le estás haciendo el favor de acompañarte de que te acompañe eso es claro tío es la diferencia entre los perros y los gatos el perro el perro te hace o sea vamos a ver el perro sabe que el dueño eres tú y claro tío sin embargo el gato es como si te hiciera el favor de estar contigo porque el gato se piensa que el dueño es él o sea la diferencia entre gato y perro por eso los hombres somos mucho más perros más parecidos a un perro eso es y las mujeres como los gatos que vamos detrás del amo que en este caso sería la ama que es la mujer que es la que domina y en ese rollo tío claro tío y las mujeres son mucho más como gatitos son gatitos son gatitos y todo esto que ahora vamos a seguir desarrollando ¿por qué? porque un día tu padre me explicó en el campo tío me dijo mira la gata esta si tú le tiras la comida al suelo no le gusta pero si se la da en la mano en vez de cogerla tranquilamente te la quitas de un zarpazo de un bocado porque le gusta como conseguir la comida luchando sí, sí, sí es el espíritu de la conquista un reto claro si no es un reto pierden el interés el atractivo y así con estas tonterías vas generando una tensión sexual no resuelta que al final tiene que reventar por algún lado claro entonces es una putada cuando te pasa con compañeros de trabajo es una putada porque es que eso tú lo detectas tú lo sabes tú sabes que la otra persona y tú sabes que la otra persona también lo sabe también está el tema de donde tengas la olla no metas la polla y si metes la polla es porque te gustan las chicas de verdad para algo serio no para un frirteo porque si no te meten un follo en el trabajo todos los días que llegues cuando te has pasado la vida imposible no es recomendable pero por ejemplo siguiendo en el tema del café si quieres cenar con ella puedes decir hostia a mí me flipa el sushi a ti te gusta pues nunca lo he probado tú lo quieres probar hostia que no lo has probado yo te llevo un día coño venga ay si que si yo te llevo cojones que no va a pasar nada y ya lo camufla de que le está haciendo un favor de que pruebe el sushi vale que bueno tío claro esa técnica es la o por ejemplo el tartar de atún vale que alguna vez lo he utilizado el tartar de atún te gusta el tartar de atún y el boletus o lo que sea cualquier espejo que se te ocurra o que han abierto un restaurante nuevo o lo que sea y hombre también he usado el tartar porque me apetece comer me gusta mucho y hay chica o amiga que la ha llevado desinteresadamente sin nada no me gusta nada el tartar de atún está buenísimo crudo no me gusta no un tronco no está hecho en trocitos fijos macerados no puedo tío vaya por dios lo ponen en la boca tío aquí en Córdoba en el restaurante es en la boca que no me gusta nada tío es que es atún crudo vale muy importante si quedáis para cenar con las chicas por favor no pagáis la cuenta el primer día claro lo que tiene que hacer es a medias y punto a medias y punto salvo que no quieras nada con la tía la quieras o sea quieras quitártela si tú no tienes pensado nada de ligártela la pagas porque a tu amiga no te importa pero si te la quieras ligar como tú pagues la has cagado porque dirás de puta madre me entretiene y me paga la cena y no me tengo que acostar con él y no tendrán sexo que en el fondo de algún modo es una gran recompensa a todo este trabajo y esfuerzo lo he dicho antes no vayas de pagar fantas que al final acabas pagando las fantas las fantas y lo que no son las fantas porque las fantas son baratas pero como empieces a entrar en la dinámica de yo pago yo pago que no coño una cosa es ser caballero otra cosa es ser gilipollas vale y ahora Quique hemos cenado si te vas un garito de copa bueno te puedes ir pero al final no te vas a comer una mierda si porque estando medio borracho no controla también es cierto que una vez te puedes dar una vuelta con la tía que si está hecho una cosa que notarás es que cuando tú después del garito la quieras llevar a su casa la tía no se baja del coche que esto si lo explican en Hitch cuando dice que si la tía juguetea que la llave en el portal sin subir así es que espera que hagas algo que bueno eso a mi me pasa más de una vez esa peli muy buena digo venga hasta luego y decirle a chavala espera te vamos a fumar un cigarro claro no me quiero ir claro gilipollas no te vayas que me tienes aquí a huevo a huevo ya a maricón de mierda maricón de mierda eso es la puta cara no te vayas maricón de mierda vale pero imagínate que no es el caso que no está a huevo que todavía la tía está dudosa y bueno como conseguir que vaya a tu casa son muy fuertes claro como lo conseguirías pues de la misma forma en plan casual por ejemplo hostia pues si la tía dice que le gusta no se que o que su padre es cazador o que le gustan tales películas hostia pues yo tengo una colección de películas que te cagas si no me digas si pero la tengo en mi casa la quieres ver o sea tienes que tener en tu casa cosas divertidas o algo vale para intentar llevártela allí y una claro esto estamos hablando ya de a otras edades que tienes tu propia casa y dispones de un piso si evidentemente esto no es aplicable para mi alumno claro es más borrar este podcast inmediatamente después de escuchar no pero bueno podéis buscar algún sitio aparte os pongo un cero podéis buscar algún sitio aparte de no sé hostia pues hay un sitio muy guapo que hay allí que hay una fuente te la llevas allí aparte que las tías se pirran con esas cosas claro te la llevas allí y tal y claro una vez que esté allí habrá un momento ya que naturalmente fluyendo la conversación porque estamos hablando de que te tienes que intentar comportarlo como un protonovio o un prenovio sino que tú estás en plan amigo normal pero eso sí con cierto aplomo y sin que se te note la desesperación pero habrá un momento que si la tía está encandilada por esta forma de comportarte por la seguridad en ti mismo por haberlo hecho todo en plan casual y no como un pusilánime arrastrado para gafanta habrá un momento que naturalmente charlando de algún modo dejarlo llevar por la intuición la tía te pedirá un beso con la mirada claro por supuesto no digas te quiero dar un beso o sea no digas te quiero dar un beso da el beso de gordo directamente sos mierda maricón sos mierda maricón sos mierda maricón dice que bueno con perdón para todo lo que hay que esto es una cosa de cachondele tengo amigos un abrazo todo lo que hay por dios no bueno y más cosas en definitiva quería decir que ligarse a una chica sería y esto es un ejemplo que pongo yo a mis amigos sería como coger una paloma vale si tú vas al parque y quieres coger una paloma lo que haces la paloma está por ahí entonces tú tiras arpiste tienes que tener un saco de arpiste que sería un poco tu arsenal de armas que estamos aquí hablando tú tiras arpiste ¿cómo le tiras arpiste? primero por ahí porque si lo tiras muy cerca de los pies se asusta porque dice me va a coger lo tiras allí luego tira el arpiste un poco más cerca un poco más cerca y llega un momento que esté tan cerca de los pies que es más que pum cogerla cogerla ahí y ya está y de aquí no te escapa hay palomas hay palomas que se acojan es como acariciar un gato eso es lo mismo yo he tenido gatos toda mi vida tío y la verdad es que hay algunos por su carácter natural desconfiado hasta que tú consigues que el gato se acerque en tu radio de acción más inmediato y consigues acariciarlo cuesta un huevo tienes que empezar a echarle comida poco a poco se van acercando tienes que ganarte su confianza si ya lo he dicho las mujeres son como gatitas son gatitas es igual igual que una gatita lo mismo y hay que tratarlas como lo que son lo mejor que tenemos lo mejor que tenemos las mujeres y los niños lo digo en serio y luego también finalmente hay una cosa importante que sería la de una vez que te la ligues luego seguís teniendo la misma actitud no dejas de lado tus amigos vale importante seguís manteniendo en la media posible ciertos hobbies y sobre todo por ejemplo los primeros momentos hasta que te conozcas más ya se cree un compromiso y otra historia igual que al principio no caer en la trampa de vamos a salir venga vamos a quedar donde vamos me da igual donde tú quieras es decir tú tienes que decidir siempre donde vas a mí me apetece esto y sobre todo es que a las mujeres les gusta que tú decidas por ellas porque si no les das que pensar efectivamente lo que más les gusta a unas chicas es que tú tengas decisión que no seas un calzonazo que al final una mierda para una mierda pero lo has decidido tú a ninguna tía le gusta un calzonazo aunque te digan es que el novio de mi amiga fulanita hace todo lo que ella quiere a ver si tú eres igual da igual no señor una mierda dos cojones dos cojones no me da la gana y esto no es un tema machista es que en el fondo a ellas les gusta divertirse si es que es así si es que les gusta en el fondo les gusta que tengas capacidad de decisión que tengas una pizca de mala hostia ese tipo de cosas de ay pues el novio es fulanita hace todo lo que quiere ella pues muy bien ella quizás esté aburrida y estas son cosas que te dice ella para ponerte a prueba a ver si eres digno de mantener esa relación exactamente luego te hacen pruebas exactamente bueno las pruebas son constantes y diarias diarias y bueno y una detrás de otra no caigáis en la autocomplacencia y en la comodidad hay ciertos niveles ya que me he retirado siempre Kike es el que le va a echar huevo y va a seguir claro claro pero campeón de esto yo ya he pasado de nivel estoy ya en la pantalla final yo me he rendido ya yo he vuelto yo vuelvo a estar insert coin cuando le das al continúe empieza desde el principio el juego ¿no? otra vez a ti te gusta empezar siempre desde el principio y yo sigo para adelante bueno pues nada chicos yo terminaría diciendo una cosa se ha quedado un montón de cosas sobre lenguaje corporal programación neurolingüística se me ha quedado un montón de cosas por el camino millones de detalles sutiles que son importantes pero vamos a predicar con el ejemplo ¿vale? hemos dicho lo de la ley de la escasez ¿vale? la ley de la escasez vamos a hacer nosotros lo mismo no le vamos a dar todo hecho a nuestros amigos tiene razón a nuestros amigos oyentes estos son simple una simple pauta hemos soltado la miguita de pan amigos ahora a vosotros os toca desarrollar vuestra técnica claro os hemos dado el primer empujoncito ahora vosotros tenéis que saltar del nido y volar vosotros solos y por favor comentarnos en el blog si han funcionado alguno de estos trucos que por cierto probablemente no hayan servido me he dejado por decir temas de más cosas de colores de ropa cómo comportarse tips nerviosos que tienes que evitar conversaciones que deben ser importantes el tema de que las mujeres funcionan todas estas cosas porque son una montaña rusa emocional totalmente un tío plano ya lo dices la dona es móvil es cual piuma al vento son totalmente volubles cambian de opinión son veletas y tenéis que acostumbraros a eso una tía que no le genera emociones no te la liga porque por ejemplo incluso conversando una cosa muy importante muchas veces si me preguntan el tema tú que trabajas como digas soy abogado que hay una cosa que parece que queda guay que dice hostia que listo es que abogado las tías se aburren y es una puta mierda vale entonces procuro decir yo mantengo batallas para ayudar a la gente me invento pego hostia para que se queden ahí pensando bueno y que haces o sea tú no le des respuesta de quien eres para que se pregunten y pregunten por ahí pero este tío quien es claro claro para que ellos hagan un trabajo activo de investigación que grande claro este tío porque como le digas soy arquitecto las tías se aburren claro claro lo saben todo sobre ti intenta vender algo o siquiera esto lo inventas no es que tío dar demasiadas pistas sobre ti mismo tío como se lo cuentes todo se aburren por lo menos tan de golpe suéltalo poco a poco y por supuesto le vaya a hablar de cosas que me gustan que me gustan a mi personalmente y aquí que como de ovni conspiraciones claro eso queda fatal porque las tías los temas de conversación cerebrales se aburren los puede llevar un rato pero muy poco ella es la razón de por qué a nosotros nos gusta un documental sesudo de un tema guapo y las tías se detienen con una mierda de serie como física y química porque se involucran emocionalmente con los personajes y tal yo nunca entenderé como chicas que son inteligentes se enganchan con esas mierdas porque les gustan las cosas de las emociones los altibajos las ida y venidas porque tienen esa naturaleza y no es mucho más interesante ver documentales de los extraterrestres de la cuarta dimensión claro que está más guapo que ver a los mierdas de física y química o aprender lo que es un teseracto que sería un hipercubo o la proyección en 3D de un cubo de la cuarta dimensión toma ya pero eso claro eso a las tías le suda el papo claro totalmente las tías por cierto y lo que le cuentas que hace se lo tiene que contar con cierta emoción mira esto fue así que sabes vender la moto viajé a tal sitio era tan guapo era tan bonito y mantenerle cierta llama y cierta montaña rusa emocional claro que por eso viene el tema de luego pasar de ella en ciertos intervalos para generarle eso esa desazón emocional de este tío ahora me cuenta cosas ahora no ahora se quita del medio yo mira yo y con esto ya yo con esto cerraría ya el podcast si te parece porque creo que esto esto que voy a decir resume engloba bastante bien todo lo que estamos diciendo yo creo que todo esto podemos plantearlo desde la siguiente perspectiva se trata entre hacer una elección entre mentir descaradamente o simplemente echarle huevos y tirar para adelante con todas las de la o sea con todas las de la ley es decir echándole huevos tío diciendo la verdad al 100% y tirar para adelante y tirarte a la piscina vale primero mirándose hay agua claro porque otra cosa que no recomiendo es tirarse a la piscina de cabeza sin saber si hay agua porque te puede dar una hostia de campeonato pero yo creo yo lo plantearía todo como una especie de bifurcación en dos caminos tú eliges o te tomas la pastilla roja como en matriz o te tomas la pastilla roja o te tomas la pastilla azul o basas tu conquista en la mentira que puede producir unos resultados fabulosos a corto plazo vale pero si realmente lo que buscas es algo duradero olvídate de la pastilla roja y vea por la pastilla azul es decir básalo todo en la sinceridad más absoluta más absoluta claro porque este tipo de cosas de decirle como pretendas haces como yo que me caso la semana que viene si hubiera empezado desde el principio con mentira con triquiñuelas de estas que yo he reseñado aquí del amigo perdido no sé qué da igual que si en todos esos rollos que hemos estado diciendo no me hubiera comido una mierda porque eso es como es como estás tensando un músculo de por vida llega un momento en el que eso se cae tú no puedes estar tensando el músculo llega un momento que te relaja y ya no puedes más y entonces se te cae la careta y ven que era todo una puta mentira es que estás hablando de que tu futura esposa te gustaba de verdad no una tía que te gusta la discoteca para pasar el rato para tontear es que es otra cosa es que a mí mi futura esposa es que es otra cosa desde el día uno me encanta como vayas controlado como quieras mantener eso al final dices me he mintido en todo esto esto es mentiroso de mierda y te vas a la mierda porque si las mujeres hay algo que detectan es la mentira es que la detestan y la detectan la detectan rápidamente y la detestan así que chicos ya sabéis pastilla roja o pastilla azul como dirían en las películas de Sau tú decides tú decides entre vivir o morir no tengo la música pero bueno ya la hago yo mira ya la hago yo bueno yo quisiera decir tío que se han dado unas pautas muy generales y a partir de aquí quedarían miles de detalles sutiles que podría hacer un podcast de 5 horas más pero yo creo que como muy bien has dicho aplicando o predicando con el ejemplo y aplicando la de la escasez lo bueno si breve dejamos por encima esto que los chavales empiecen a meditar sobre todo esto que dentro de que sea un podcast de una hora y 25 minutos ahora mismo es muy denso de información todo esto hay que meditarlo pensar en los propios errores de decir hostia en el fondo soy un pardales y empezar a cambiar porque claro si no eres David Beckham y no eres Millonetti tendrás que desarrollar otras técnicas por cojones por huevos y entonces bueno como dice el gran JL la búsqueda de la verdad siempre es un trabajo autodidacta 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 tenéis que encontrar la verdad por vosotros y bueno si os ha gustado en el futuro podemos hacer un podcast de cosas ya muy técnicas sobre programación neurolingüística y cosas ya de profesional de cómo inducir implantar ideas en la mente de una persona de forma subliminal para que le guste en fin bueno pero ya que hemos hecho ahora que lo pienso hemos hecho la primera parte que sería cómo sobreponerte a una ruptura la segunda sería esta que es cómo ligar la tercera que sería tío cómo procrear eso te imaginas cómo follar un podcast del kamasutra cómo follar te imaginas un podcast del kamasutra no hay huevos chaval no hay huevos cómo follar yo que no tengo ninguno ya lo veré a ver que puede salir de ahí sería brutal bueno tú crees que los chavales tío ligarán con esto sí posiblemente es posible que incluso yo estoy seguro de que van a ligar incluso más de uno puede ligar un refriado a mí me gustaría que por favor que probaran estas técnicas y amigos os lanzaseis a la aventura de ligar que seáis un poco un poco pirata vale y que sepáis que ahí está el mar lleno de peces hablando de los piratas y de los barcos vale y con todas estas técnicas y confianza en vosotros mismos y con naturalidad y con aplomo y siempre pensando en que aunque fracaséis de vez en cuando es un paso más hacia el éxito ahí está que por favor si os sale bien todo esto que nos escribáis algo en el puto blog que no cobramos que nos mandéis queso jamones y si os ha gustado haremos una segunda parte nos lo pedís ya lo haremos previo pago efectivamente de una cuota de 60 euros mensuales para suscribiros al blog y acceder a esos contenidos ocultos esto último era mentira por supuesto pero bueno si alguien se lo ha creído y nos quiere mandar los 60 euros estaremos encantados de recibirlo sopringao bueno queridos amigos ahora en serio un beso gordísimo con todo el cariño sobre toda la niña un abrazo aquí que te deseo un feliz matrimonio una semanante aquí ante los micrófonos gracias amigos gracias bueno chicos un beso chao hasta luego amigos os dejamos con los piratas chau Gracias.